Mañana voy a comer Voy a colear, voy a colear en el potro de mi amada Porque el mío se lesionó, se lesionó, no puede ir a la jugada Pero el potro de mi amada tiene tremenda pasada Cuando yo la conocí mi corazón relinchaba Y fue de puro cariño cuando cruzamos miradas Pero el potro de mi amada tiene tremenda pasada Cuando yo la conocí mi corazón relinchaba Y fue de puro cariño cuando cruzamos miradas Música Sacaré el toro de puerta, el toro de puerta le daré una gran tumbada Lo pasaré por la jiva, si por la jiva pelón canta la coleada Y allá estará el amor mío, cual princesa engalanada Para ponerme la cinta, entregarme la medalla Y esa noche los relinchos se oirán hasta la enramada Y allá estará el amor mío, cual princesa engalanada Para ponerme la cinta, entregarme la medalla Y esa noche los relinchos se oirán hasta la enramada Música 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 Música